Muy buenas tardes, tengan todos ustedes con el permiso de la mesa directiva. Voy a hacer el comentario del trabajo de ingreso del día de hoy. Antes que nada, quiero recalcar que el doctor Rodolfo Solís Vivanco es psicólogo, egresado de la UNAM, es doctor en psicología en neurociencias de la conducta y realizó una estancia postdoctoral en neurociencia cognitiva en el Donner's Institute for Brain Cognition and Behavior en los Países Bajos en el 2015. A partir de ahí, cuenta con una experiencia de más de 17 años, es investigador de ciencias médicas D y es el líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica de la Institucional de Neurología. Las líneas de investigación que ha llevado hasta ahora con estos marcadores neurofisiológicos y neurocognitivos para la detección temprana y seguimiento de las enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas han sido de sumo interés, así como los procesos neurofisiológicos subyacentes a la atención, la distracción y el control cognitivo. También el doctor Solís se ha destacado como un profesor asociado en los cursos de doctorado en neuroderecho y psicopatología forense, en los programas de posgrado de ciencias biológicas y en los programas de maestría y doctorado en psicología y la licenciatura en neurociencias y de psicología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2 y cuenta hasta el momento con 38 publicaciones, 877 citas y un índice de HD14. Ahora, ¿cuál es la importancia de hacer investigación en la enfermedad de Parkinson en esta área? Definitivamente, la enfermedad de Parkinson es una condición neurológica crónica y progresiva y que está afectando a millones de personas en el mundo. Es considerada actualmente una pandemia como lo fue la COVID-19, es lo mismo que lo que sucede con Alzheimer y con la enfermedad de Parkinson, nada más que son pandemias de enfermedades crónicas. Tenemos que la enfermedad de Parkinson está creciendo en todas las edades, no sólo en edades del adulto mayor, sino tenemos pacientes abajo de 40 años iniciando con la enfermedad y sin embargo, es obvio que en cuanto a la población mundial continúe envejeciendo, pues vamos a seguir aumentando el número de pacientes con enfermedad de Parkinson y esto va a crear la necesidad de una mayor atención y recursos dedicados a la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Esta es una enfermedad que impacta directamente en la calidad de vida de los pacientes y de los cuidadores. Los síntomas motores como el temblor, la rigidez muscular, la coordinación, el equilibrio y la marcha pueden llevar a discapacidad. Además, tenemos síntomas no motores como la depresión, la ansiedad, sueño y por supuesto los azonos cognitivos, que si bien antes pensábamos que eran fases finales de la enfermedad, ahora sabemos desde los estudios de las personas en riesgo por enfermedad de Parkinson podemos detectar un deterioro cognitivo incipiente. Todo esto nos lleva a una carga económica y social, lo cual es un problema para los sistemas de salud, para las familias y para la sociedad. La enfermedad afecta la capacidad del trabajo de los pacientes y tiene repercusiones en el sustento económico y en general en la economía del país, por lo cual tiene un impacto social y un estrés importante en esta patología. Las investigaciones y los avances han sido dedicados a la comprensión de sus causas, mecanismos subyacentes y opciones de tratamiento. Sin embargo, todavía nos falta mucho por hacer en el diagnóstico temprano terapias farmacológicas más efectivas y otros enfoques más innovadores. Por lo tanto, la importancia del trabajo de ingreso es esta exploración de la atención involuntaria en Parkinson y esas diferencias en el lado de inicio de la enfermedad. Definitivamente, el estudio neurofisiológico, al utilizar esta técnica de registro de electroencefalograma para evaluar la amplitud de la P3A, este potencial evocado relacionado a la atención involuntaria, va a brindar información objetiva y cuantificable sobre los cambios de la actividad cerebral asociados con esta atención involuntaria en Parkinson. Este tipo de enfoque puede ayudar a identificar biomarcadores cognitivos, algo que nos hace mucha falta para saber qué pacientes hay que poner especial atención y proporcionar probablemente una rehabilitación psicológica temprana y en su momento terapia farmacológica. Las implicaciones para deterioro cognitivo en Parkinson con este estudio indican que la atención involuntaria puede verse afectada diferencialmente según el lado de inicio de la enfermedad, lo que sugiere que el deterioro cognitivo en Parkinson puede variar según los síntomas motores y nos proporciona una base para investigar cómo la lateralidad de la enfermedad puede modular la afectación cognitiva. Estas conclusiones tienen implicaciones importantes en este diagnóstico, tratamiento y seguimiento, por lo cual el estudio contribuye a la investigación en Parkinson y es relevante para tener la mejor comprensión de estos sistemas cognitivos y en un futuro desarrollar estrategias más efectivas para evaluar y tratar estos síntomas de los pacientes. Por este motivo, a mí me honra y me da mucho gusto darle la bienvenida a esta Academia Nacional de Medicina, al doctor Rodolfo Solís Vivanco, con quien he tenido el gusto de trabajar estos últimos 10 años y desearle todo el éxito y sé que tendrá grandes contribuciones a nuestra Academia Nacional. Muchas gracias.